Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps, y un viernes más que como un parrillero madrugador les traigo su desayuno mañanero, una voluptuosa, maciza y apetitosa morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene hasta la remaneja de novedades. Con el mercado de PC que la está comiendo y fuerte, se vienen unas subidas de precio importantes, Microsoft y su alegría gamer del Black Friday y Nvidia que no está vendiendo un carajo. Ni hablar del bonus track que es todo un pay to lose. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Noviembre no es solo el mes de la maceración láctea sino también el más feliz del año, porque además de la mentira del Cyber Monday tenemos el Black Friday, y ahora también el día más feliz de los guardias de las tiendas yankees también a ustedes gracias a mis amigos de KISS Fan. Este mes los descuentos en KISS de Windows y Office de KISS Fan explotan como tus ganadas el primero de diciembre. Por todo noviembre chicos, accediendo con mi código ECB66 pueden acceder a un 66% de descuento en KISS de Office o 62% off en un bundle con Windows o como siempre un 50% en las KISS OEM de Windows 10 y Windows 11. Entonces, mis amigos, con este descuento venoso, una KISS de Windows 10 les queda solamente en 7 dólares y una KISS de Office 2021 a sólo 24 dólares para usar en su PC, en la de su vieja y en la de toda la familia. No sean loros chicos y aprovechen estas ofertas de noviembre siempre con Paypal, obviamente, que con KISS Fan tienen el software más barato y de paso apoyan el canal. Arrancamos la morcilla con una muy buena para todos los gamers de PC porque se confirmó que Ubisoft, tras un tiempo afuera, volverá a Steam dentro de pocos días. Los franchutes se dieron cuenta que es mejor pagarle el 30% a Valve que no vender un carajo en su propia tienda. Es así que las versiones de PC de sus juegos volverán a estar disponibles en la plataforma más popular de todas, Steam. Si bien Ubisoft no había dejado de vender nunca sus juegos en esta tienda, el último que había publicado había sido el Trials Rising en 2019. Desde ese año hasta ahora todos sus juegos se publicaron en Ubisoft Connect y Epic Games Store. Bueno, ahora los franchutes publicarán en diciembre el Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800, Roller Champions y esperemos que también dentro de poco llegue el Immortal Fenix Rising y Far Cry 6. Ah no, ese mejor no. Una muy curiosa que salió a la luz en estos días fue la que se mandó AMD hace un par de semanas. Al final de la presentación de las nuevas Radeon RX 7900 XTX y RX 7900 XT, como siempre AMD brinda algunos datos adicionales que no especificó directamente o algunos puntitos legales con respecto a varias diapositivas. Esta vez al final del slide se puede ver una cita muy extraña. En ella AMD menciona que comparó una Radeon RX 7900 XTX contra una Nvidia GeForce RTX 4090 en varios juegos y la plataforma en la que lo hizo. Pero lo curioso es que si ustedes vieron la presentación o estuvieron atentos a la morcilla de noticias en la que se los comenté, en ninguna parte del video AMD mencionó absolutamente nada sobre esta GPU. En todas las pruebas y resultados se mostraban únicamente las RX 7000 siendo comparadas contra la GeForce RTX 4080. Esto significa que en el briefing de AMD para estas RX 7000 la empresa tenía lista una o varias imágenes comparativas de la RX 7900 XTX frente a la RTX 4090. Pero que por algún motivo borró o no quiso mostrar. En dicha imagen con número RX 841 mostraba juegos como Assassin's Creed Valhalla, Dying Light 2, Far Cry 6 y Red Dead Redemption 2 funcionando bajo ambas placas, con un Ryzen 9 7900 X y 32 GB de RAM DDR5 y el rendimiento por vatio de cada modelo. Las razones de esta decisión son un misterio, pero o por un lado siendo la presentación oficial de su nueva línea de GPUs no quisieron mostrarse inferiores a la todopoderosa 4090, o por otro lado también podría ser que no quisieron adelantar una carta fuerte de cara a las reviews como la comparativa consumo precio, punto donde podrían hacerle mucho daño a la tope de gama de Nvidia. Tocará esperar chicos hasta el 13 de diciembre, día en el que estas GPUs saldrán a la venta y además se harán públicos todos los reviews. Si ustedes creían que el Call of Duty Modern Warfare 2 fue un éxito, bueno, se quedaron algo cortos. Con la llegada de la versión Free to Play del juego, Call of Duty Warzone 2.0, ahí sí que se rompieron Cool Air Records, al punto de que la empresa de telecomunicaciones británica, Virgin Media, anunció que tuvo un consumo de ancho de banda record, un 76% superior a la media. Según informó Activision Blizzard, en solo 5 días Warzone 2.0 ha sido jugado por más de 25 millones de personas. En Steam el juego ha logrado un pico máximo de unos 450 mil jugadores simultáneos en su lanzamiento, llegando a los 490 mil en pocos días, y situándose solo por detrás de los recontra populares CSGO y el Dotita. Si tomamos en cuenta que el juego también está en Battle.net, nos damos una idea de que más del 90% de los jugadores accedieron al título en consolas. Habrá que ver si Activision logra mantener a los jugadores enganchados con mucho contenido semanal y mensual, como el del bonus track, o tendremos para navidad otro hitazo dando vueltas como el Alaskan Track Simulator. ¿Ustedes chicos ya están jugando el Warzone o siguen buscando partida en el Battlefield 2042? Me dicen en los comentarios. El que está complicado como siempre es Samsung Foundry, porque a pesar de darse el lujo de tener los chips más avanzados del mundo, nadie los quiere. Según reportan medios orientales, el rendimiento de los 3 nanómetros GAA es malísimo. Al punto que han tenido que salir a buscar ayuda porque no pueden solucionarlo por ellos mismos. La tasa de rendimiento de este nuevo proceso litográfico sería de tan solo un 20%, lo que significa que del total de obleas que se graban, solo el 20% es apto para su uso. Y lo que no se cuenta es que de ese 20% todavía falta restarle la cantidad de chips de alto rendimiento que se pueden sacar. Estos números vuelven a esta litografía totalmente inaceptable para una fundición de primer nivel como es Samsung, y es por eso que han salido a buscar ayuda de dos empresas norteamericanas para arreglar todo el quilombo. Una de ellas es Silicon Frontier Technology, que se ocupará de sacarle todo el jugo posible a estas obleas tan defectuosas con el objetivo de poder presentarlas de cara a clientes importantes como Apple, Tesla, Nvidia o AMD. Habrá que estar atentos chicos a ver si finalmente los 3 nanómetros de Samsung le pueden pelear algo de mercado a los 5 de TSMC o por qué no al Intel 4. Una de las más negras de la semana y la que vaticina la tormenta es el nuevo informe de John Peddy Research. Esta consultora de mercado afirma que el segmento de las CPUs y GPUs está para atrás y parece que se vienen tiempos peores. Para JPR el envío de placas de video en el tercer trimestre de este año ha llegado a niveles de la crisis de 2008 y su posterior caída en 2009. Según los números de esta consultora, los envíos de GPUs anuales han caído en un 25,1%. Hablamos de una baja de un cuarto del total contra el año anterior. Si dividimos ese número tenemos un 15,43% de caída para las GPUs de escritorio y un 30% para las notebooks, de vuelta la mayor caída registrada desde 2009. La que más la comió fue AMD con un desubicadísimo 47% abajo, con Nvidia también perdiendo fuerte con un 19% y curiosamente teniendo a Intel como la ganadora con un 4,7% arriba. Quizás sea porque de las tres es la única que no se vio afectada por la criptominería. Es más, a nivel de mercado, Nvidia cayó un 1,7%, AMD un 8,5% e Intel aumentó un 10% su participación. Las razones de todo este panorama chicos son varias, el adiós definitivo a la criptominería, las reglas de tolerancia cero al COVID en China que provocan cierres continuos de fábricas, las sanciones de Estados Unidos, precios más altos, inflación, recesión y demás problemas mundiales que agitan todas las variables económicas. Es más, lo mismo le sucedió al mercado de CPUs que cayó en un 5% en el último trimestre, pero un 18% año contra año. Como ven chicos la mano se viene pesada, así que si tienen el dinero en la mano y lograron ahorrar para la compu o la consola creo que es preferible meterle ahora que todavía no sabemos qué tan dura va a venir la mano el año que viene. Ustedes chicos están ahorrando para comprarse la PC o algún componente que les falta para mejorar la compu, los leo acá abajo. Hablando de ahorrar, vamos con una muy buena para todos los que están juntando monedita a monedita para comprarse una Notebook Gamer, porque parece que las próximas GeForce RTX 4000 para laptops serían un 30% más rápidas que las RTX 3000. Según informan desde WSF Tech, estas gráficas se anunciarían en la CES de 2023, más puntualmente el 3 de enero, pero se lanzarían un mes después, a mediados de febrero. Pero bueno, lo que realmente interesa está en su rendimiento. Si este portal no le pifia, toda la serie RTX 4000 para notebooks constará de 5 modelos. Es decir que tendremos desde una RTX 4050 hasta una tope de gama, la GeForce RTX 4080 Ti. El cambio de nombre de 4090 a 4080 Ti sería debido a la notable diferencia de rendimiento entre la versión portátil y la de escritorio. Teniendo en cuenta los datos de 3DMark Time Spy, las próximas GPUs de Nvidia lideran y por bastante margen. De los 13.300 puntos de la RTX 3080 Ti pasamos a unos 17.300 puntos para la RTX 4080 Ti. Es decir, esta nueva generación entrega un 30% más de rendimiento contra su predecesora. Luego la GeForce RTX 4080 llega a los 16.000 y la GeForce RTX 4070 entregaría unos 15.300 puntos, en este caso siendo un 45% superior a su predecesora. A nivel de memoria se especula que la GeForce RTX 4080 Ti contaría con 16 GB GDDR6, 12 GB para la 4080, 8 GB para la GeForce RTX 4070 y 4060, y finalmente 6 GB de VRAM para la GeForce RTX 4050. Su presentación oficial será el mismo día que los procesadores Intel Raptor Lake para Notebooks, por lo que el año que viene ya veríamos laptops con procesadores de 24 núcleos y una GeForce RTX 4080 Ti, cosa de abandonar un riñón y algún otro órgano que ya no necesitemos para poder finalmente viciar en el baño. Al que parece que le gusta meterse en quilombos es a Epic Games. Esta semana la empresa ha acusado públicamente a Google de haber hecho un pago de 360 millones de dólares durante tres años a Activision Blizzard con el fin de acabar con su posible competencia. Seguramente recordarán las morcillas del año pasado en la que les conté toda la novela de Epic Games y su juego Fortnite contra Apple y Google por haber creado su propio sistema de pago directo, evitando así la comisión que cobran las stores de ambas empresas. Epic Games perdió ese juicio y tuvo que pagarle unos cuantos millones a Apple. Bueno, parece que la empresa de Tim Sweeney no escarmentó y ahora ha demandado a Google, dado que afirma que el buscador acordó en enero de 2020 pagar a Activision Blizzard 360 millones de dólares en tres años para que no implemente su propia tienda de aplicaciones, priorizando lanzar sus juegos en la Google Play Store primero y luego aparecer en otras tiendas. Es más, para Epic, Google hizo lo mismo con Riot Games, pero pagando solo 30 millones de dólares y evitando así que lance también su propia tienda interna y todo lo haga bajo Google Play Store. Las respuestas oficiales no se hicieron esperar y desde Google afirman que Epic ha malinterpretado los acuerdos comerciales referidos a Project Hug, un programa que fomenta a que los desarrolladores den acceso anticipado a nuevos juegos móviles en Google Play. Por el lado de Activision calificaron las acusaciones de Epic como giladas y afirman haber presentado documentos y testimonios que así lo demuestran. Tocará esperar chicos nuevas morcillas, a ver si tenemos una nueva novela como la del año pasado, o ni en pedo esto tiene tanta trascendencia como todo el quilombo con Apple por Fortnite. La segunda negra de la semana es que se vienen unas hermosas subidas de precio, quizá no en el corto plazo, pero todo anuncia de que producir tecnología será cada vez más caro, más precisamente un 25% más caro. Según afirma DigiTimes, en la próxima generación de obleas pasaremos de un costo de 16 mil dólares en los 5 nanómetros a unos 20 mil dólares para producir obleas de 3 nanómetros, precios que van a tener que pagar empresas como Apple, AMD o Nvidia cuando lancen sus productos bajo esta litografía. Pero donde nos pega esta noticia es que desde el año que viene ya comenzaríamos a ver movimientos de precios para arriba, dado que TSMC busca pegar el salto a GAA en sus 2 nanómetros para 2024 o 2025 y claramente que para eso necesita platita. Más precisamente unos 26 mil millones de dólares por cada fábrica, que aumentará a los 32,5 mil millones de dólares para poder fabricar obleas de un nanómetro o N1. Si a estas inversiones multimillonarias le sumamos el aumento de precio en los costos de extracción de materias primas, tenemos un cocktail que nos dice que a TSMC no le va a temblar el pulso para remarcar sus precios el año que viene, total por el momento nadie puede competirle. Costos que obviamente irán derechito al precio de los productos como smartphones, hardware de PC, servidores y todo lo que lleve un chip de TSMC. Y entre tanta malaria, una buena tiene que haber. Como les conté en el saque de noticias, por este Black Friday Microsoft anunció una baja interesante en el precio de su Xbox Series S. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el modelo para pobres de su consola de nueva generación pasará de 300 a 249 dólares y de 300 a 230 euros en varios e-commerce grandes como Amazon, Walmart, Tio Musa o eBay. Por otra parte, el equipo verde anunció que ofrecerá hasta un 67% de descuento en juegos, un 30% de descuento en joysticks inalámbricos, y la conocida oferta del Game Pass a un precio ridículo por tres meses para nuevos usuarios. En nuestros países habrá que estar atento a las ofertas de los diferentes locales, dado que por ejemplo en Argentina no va a bajar un carajo nada, porque todas las ofertas Microsoft ya las presentó en el Cyber Monday. Recordemos que hace poco esta consola de Semic Next Gen recibió una actualización enfocada a mejorar su rendimiento y liberar cientos de megabytes para que los desarrolladores pudieran aprovechar un extra de DRAM adicional, eliminando así el cuello de botella generado en varios de los juegos más demandantes, como el Sonic 3. ¿Ustedes chicos vieron alguna oferta de Microsoft en estos días? ¿O salvo para el Game Pass no hay plata para nada? La que la sigue pasando mal con su última familia de procesadores es AMD, o por lo menos hasta que llegue el Black Friday. Según informa Computer Base, el equipo rojo ha optado por la misma táctica que utilizó en China y Estados Unidos, pero ahora en Europa. Esto es un fuerte descuento en todos sus procesadores Ryzen 7000. En tiendas alemanas se puede ver como el CPU tope de gama, el AMD Ryzen 9 7950X, ha visto su precio de 849 euros reducido en menos de dos meses a los 669 euros. El AMD Ryzen 9 7950X ha pasado de 669 a 547 euros, o el 7700X bajó 69 euros, quedando así en 398. El precio del caballito de batalla, el Ryzen 5 7600X se ha desplomado de 359 a 294 euros, y lo más azarpado de todo es que no han sido los Ryzen 7000 los únicos afectados, sino también los Ryzen 5000, con el Ryzen 7 5800X 3D pudiendo comprarse a 359 euros, y el Ryzen 5 5600X a 163 euros, casi tan barato como en Estados Unidos. Tocará ver chicos si a estos precios se les suman los descuentos del Black Friday, y si finalmente AMD logra dar curso a todos esos procesadores que están haciendo huevo en las tiendas. Vamos con la noticia más importante de la semana, y una que, como el informe de JPR, nos muestra que se viene un 2023 movidito. Según reporta un medio especializado, las ventas de las últimas GeForce RTX 4000 no vienen teniendo el éxito esperado por Nvidia, por lo menos en algunos países. Es que en la última semana las ventas totales puntualmente en Alemania de las GeForce RTX 4090 y GeForce RTX 4080 han sido de 200 unidades en total. Una lágrima. La crisis económica le está pegando a todos los sectores, y la escalada de precios de esta generación de placas de video no está al alcance de cualquiera. Más teniendo en cuenta que las Radeon RX 7000 llegarán dentro de poco y a un menor precio, y para más dolores de cabeza de Nvidia hay muchísimo stock de RTX 3000 dando vueltas, con mejores precios y muchísimo usado barra minero también, a una fracción del costo. Este mismo medio afirma que hay casi 7500 placas en stock, desde GTX 1650 hasta RTX 3080, que los locales no pueden dar salida porque la gente directamente no está interesada en comprar. Es más, otros reportes muestran que el problema no es solo en Europa, sino que es mundial. Fotografías de tiendas en Estados Unidos muestran un fuerte stock de GPUs de última generación que no puede ser vendido porque nadie los quiere. Según el editor de WSF Tech, Nvidia ha enviado en total unas 160.000 RTX 4000 para vender en todo el mundo, siendo unas 130.000 RTX 4090 y unas 30.000 RTX 4080. Las tope de gama se habrían vendido muy bien en el lanzamiento, pero con las RTX 4080 la historia es distinta y todavía están dando vueltas en los locales. Sea por su alto precio o porque en las tiendas ambas placas muchas veces se solapan y la gente que tiene el dinero en la mano termina comprando la más potente por una pequeña diferencia, a pesar de que Nvidia haya enviado una cifra cuatro veces menor de GeForce RTX 4080, estas placas siguen sin convencer. Para complicar toda la situación, los informes de China vaticinan que se viene o una bajada de precios o un recorte fuerte en la producción. Según los medios orientales, en el país asiático las ventas tampoco están acompañando, al punto de que Nvidia se ha clavado con muchísimo producto, y su inventario y su stock ha crecido hasta un 70% del total, casi unos 4.4 mil millones de dólares que están parados en distribuidores y locales. Cuando a comienzos de año esta cifra era de 2.6 mil millones. Una locura. Precios altos, inflación, recesión económica, minería totalmente colapsada, abundante mercado de GPUs usadas, y una generación anterior que todavía es muy atractiva, precio, rendimiento, consumo, han hecho que la familia GeForce RTX 4000 no tenga para nada un buen lanzamiento. Seguramente chicos todo cambiará en la primera mitad del año, para bien si los precios bajan, o para mal si la crisis se adelanta y nos pega antes de tiempo. La novela Mactavish La del Barrio sigue dando que hablar porque esta semanita se conoció que Xbox le habría ofrecido a Sony una oferta que no podría rechazar. Con tal de sacarse de encima todos los procesos de regulación antimonopolio en varios países del mundo, Microsoft le habría ofrecido a Sony un acuerdo de 10 años para que la saga Call of Duty permanezca en PlayStation si y solo si llegase a formalizarse la compra de Activision Blizzard. Recordemos que desde hace semanas los de Xbox vienen hablando una y otra vez de su compromiso de que el FPS donde Papito la rompe toda siga en PlayStation durante muchos años más. El tema es que es muy diferente decir muchos años a 10 años teniendo en cuenta que tienen a más de 16 organismos soplándoles la nuca. Ahora la pelota chicos está en el lado de Sony, pero conociendo a los japoneses y su respuesta preliminar hacia todo este proceso creo que van a tratar de hacer la compra lo más difícil posible. Y tan errado no estaba chicos, porque un par de días después de conocerse esta noticia, la que salió a llorarle al organismo regulador del Reino Unido fue Sony. En un comunicado la japonesa afirmó que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría perjudicar a los desarrolladores y provocar una subida de precios de los videojuegos, el hardware y los servicios de suscripción. Por lo que confían que traten de bloquear la adquisición debido a que esta política podría suponer una disminución sustancial de la competencia. El argumento es que hoy Call of Duty por sí solo genera mucha más participación en PlayStation que, escuchen bien, todos los mejores títulos First Party de Sony juntos, o en otras palabras, los pelijuegos de PlayStation. Justamente, si Microsoft es dueña de Activision, tendría la capacidad de excluir o de restringir a los rivales, incluyendo PlayStation y PlayStation Plus. Ahora, dentro del comunicado también dan algunas razones medio tiradas de los pelos. Como que Microsoft con Activision adentro puede aumentar el precio de sus consolas y juegos, o aumentar el precio del Game Pass y reducir así la innovación y la calidad. O la de que los estudios indies, al tener un solo líder en el mercado, tendrían una posición más debilitada, peores condiciones para publicar sus juegos y un nulo incentivo para invertir en juegos de alta calidad. Ya ahí Sony, estás derrapando. Como ven chicos, esta novela cada semana se pone más caliente, con declaraciones y acusaciones cruzadas que dentro de muy poco van a definir la historia y el futuro de la franquicia más exitosa de todos los tiempos. Earth Wars Gym Toca otra del equipo rojo que comienza a empañar un lanzamiento que tenía todas las de ganar. Según rumores, las afirmaciones de AMD sobre el precio y la fecha de las nuevas placas de video Radeon RX 7900 XTX y RX 7900 XT, como la Melody en la esquina de Catamarca e Hipólito Yrigoyen, viene con sorpresa. Desde China llegan datos que confirmarían que el 13 de diciembre solo llegarían al mercado las versiones de referencia de la RX 7900, tanto la XTX como la XT, pero sorpresa, los modelos custom, es decir los de MSI, ASUS, ASRock, PornGamer o Sapphire, no llegarían sino hasta una o dos semanas después, más cerca de navidad que del mismo lanzamiento. Lo peor de todo es que tampoco saldrían al precio prometido por AMD, sino que tendrían unos cuantos cientos de dólares más de aumento. Así que chicos, tómense todo con calma, que seguramente para febrero o marzo del año que viene podamos tener todo lo importante en la mesa, como para tomar una decisión si pegar el salto o no. Todo lo importante, excepto el dinero. Vamos a ir cerrando la morcilla con un nuevo golpe a la minería de criptomonedas. Esta semana el estado de Nueva York ha firmado una moratoria de dos años mediante la cual pausa la entrega de nuevos permisos a las plantas de energía basadas en combustibles fósiles que albergan granjas de criptomonedas. Si bien se trata de la primera ley en toda la nación en contra de la minería de las criptomonedas, en realidad a lo que apunta es a frenar un fenómeno que se fue dando en dicho estado donde muchas plantas de energía y fábricas comenzaron a ser vistas como excelentes lugares para ubicar granjas de GPUs dado que contaban con mucho espacio físico disponible y al mismo tiempo infraestructura eléctrica sin uso. Bueno mediante esta ley todas las nuevas empresas que quieran tener su permiso para operar sus granjas de minería en estas condiciones no podrán hacerlo, seguramente mermando las ganancias de los mineros al tener que cambiar las condiciones de su negocio. Cabe destacar que la prohibición no es permanente sino que es por dos años y tiene como objetivo analizar el impacto de dicha práctica en el medio ambiente y obviamente en el consumo energético del estado. Sin embargo, muy probablemente donde se vea el mayor impacto sea en la cotización de las criptomonedas y del ánimo del mercado en general. Ella de por sí viene bastante de capa caída tras el escándalo con FTX. Vamos a cerrar el morcillón con un poquito de futurología. Es que gracias a todo este quilombo de Microsoft Sony y Activision Blizzard se conoció la fecha probable de salida de la próxima generación de consolas. Es que en uno de los comunicados de Sony al regulador CMA, donde básicamente los japoneses le lloran esta compra, se conoció que donde realmente les pegaría la adquisición de Activision sería en la próxima generación de consolas, básicamente con la PlayStation 6. Al consultar sobre los dichos de Sony, Microsoft afirmó que cada generación nueva llega aproximadamente cada ocho años, por lo que no se espera que ninguna de las dos consolas de nueva generación salga al mercado antes de la primavera de 2028. En ese sentido, el mismo documento afirma que Microsoft le hizo una oferta contractual a Sony que mantendría Call of Duty en PlayStation al menos hasta finales de 2027, términos que terminaron ampliando por 10 años según lo dicho por Phil Spencer y dándoles un tiempo más que suficiente para adaptar su estrategia comercial. Es más, dentro de la misma nota, también Sony dice que la franquicia de Activision es irreemplazable y que Battlefield no le llega ni a los talones. Bueno, por lo menos algo de verdad estos japoneses dicen. Ahora si chicos, arrancamos con la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. El que se hincho las pelotas de los jugadores sacando platinos fáciles ha sido Sony. La japonesa anunció que prohibirá de ahora en más todos los juegos cuyo único propósito sea obtener un trofeo de platino en pocos minutos o que copien a otros títulos. En una actualización de las políticas de publicación de juegos, Sony ha comunicado a las desarrolladoras que tanto el shovelware, los juegos clones de otros, programas no relacionados con juegos y aquellos títulos desarrollados únicamente para conseguir platinos, serán eliminados de las búsquedas, descatalogados y sus creadores podrían ser baneados de la tienda, imposibilitándoles el acceso a publicar nuevos juegos. Los títulos de este estilo, como por ejemplo Acaricia Mi Ganso, se habían hecho muy populares en las Tor de PlayStation. Hablamos de juegos donde por unos pocos dólares los usuarios obtenían trofeos con los que aumentar el conteo de su perfil, ganándose así el acceso a acariciar los órganos internos de otros piperos hasta que llegue otro con más platinos y le haga morder la almohada. Bueno, de ahora en más estos juegos estarán prohibidos debido a que, para Sony, tienen un impacto negativo tanto en el consumidor como en la experiencia con los socios. No entiendo qué problema hay con eso, antes de bañarlos y perderte la guita de los giles que sí lo pagan, es preferible crear una etiqueta y que nadie los pueda encontrar si no los busca. Otra bien picantona que se conoció en estos días y se las conté en el saque de noticias, es la horripilante recepción del último lanzamiento de Pokémon, Scarlet y Violet para Nintendo Switch. Parece que Game Freak está en modo crunch fuerte, dado que tras lanzar Pokémon Diamante Brillante y Perla te la deja reluciente, luego Arceus y ahora Escarlata y Violeta se olvidaron del proceso de testeo final y el juego salió al mercado con muchísimos bugs y glitches. Con solo buscar Pokémon glitch en Twitter o en YouTube ya se pueden ver algunos de los problemas de este juego, y realmente no son pocos. En Reddit se comenzaron a ver comentarios de jugadores que ya han pedido un reembolso de su dinero en la Nintendo eShop debido al lamentable estado de este juego. Y si bien la gran nene es conocida por la mano de hierro en lo que respecta a devolver la guita una vez que está en su bolsillo, en la mayoría de los casos reportados se hizo uso de una especie de excepción por única vez y se le devolvió el dinero a los usuarios. Tocará esperar chicos unos días más a ver si Nintendo toma cartas en el asunto y lanza un parche para arreglar todo este quilombo, o si verá más gente desencantada con esta franquicia, que lleva más de 20 años haciendo exactamente lo mismo. La tercera de este bonus track es una que muestra las estúpidas políticas del lenguaje de Twitch. Sucede que la plataforma de streaming de Amazon había baneado por una semana el año pasado a un loro por haber dicho Crackers en un stream ante una audiencia de 2.3 millones de seguidores. Twitch tomó cartas en el asunto bajo la premisa de mantener el servicio sano y le quitó el acceso a la plataforma por una semana. Crackers es una especie de insulto de gente blanca en Estados Unidos hacia otra gente blanca pobre o inmigrantes. Bueno la jodita es que esta semana los que aprovecharon para subirse al fenómeno fueron una marca de galletitas o Crackers que le mandó al streamer una caja con varios paquetes junto a un certificado, el Cracker Pass. Con este certificado y en forma de chiste, la marca le permite al streamer decir Cracker la cantidad de veces que quiera, siempre y cuando se refiera a las galletitas y no a los cabezas de termo de los yankees. Una de las mejores que se conoció esta semana está en el primer ítem de un juego considerado Pay to Lose. Y es nada más y nada menos que del tan exitoso Call of Duty Warzone 2. Resulta que un usuario en Reddit se quejó públicamente del nuevo traje de operador camuflado presente en el pack 7 Sloth. La joda no es que no pase inadvertido cuando tiene que hacerlo, sino que básicamente todo este pasto rompe las bolas al apuntar. En el video se ve bien como al apuntar con el ADS o con el botón derecho, al loro este se le meten todas las plantas muertas en la visión imposibilitándole apuntar correctamente y mandándolo al lobby por ser tan gil de pagar 20 dólares para regalar frags. Claramente que Activision ya está trabajando en una solución porque si hay algo que no se puede permitir es que la gente que puso platita en el Warzone por unos pastitos secos se vaya enojada. El que perdió el trabajo esta semana ha sido el Community Manager de EA. Es que tras postear el desubicadísimo contenido adicional de la edición Palace de Need for Speed Unbound, una edición especial que por 10 dólares más brinda tres días de acceso anticipado, no pudo manejar las críticas. Fue el comentario de un usuario llamado Kylo Zen el que le hizo saltar la ficha, mencionando que nadie, pero absolutamente nadie, le pidió a Electronic Arts tener que pagar más dinero por tres días de acceso anticipado. Estas palabras bastaron para encender la ira de un CM que defiende las prácticas abusivas y anti-usuarios de Electronic Arts, y como el papi que estacionando se le mete otro auto adelante cuando va a buscar al nene al jardín, se agarró las trompadas con el papi del compañerito de Julián frente a todos los ojos de la sala celeste del jardín frutillitas. Bueno, algo así pero en Twitter. La conversación en sí es bastante estúpida, el loco se queja de cómo EA se caga en sus usuarios y el CM le responde que deje de llorar o que juegue Project Cars. Ah no, cierto que a esa franquicia y a su estudio también los matamos. El tema es que después de que se le pasó la bronca y recordó que no era su cuenta personal, este empleado tuvo que redactar su último tweet disculpándose por el exabrupto con Don Kylo y que a pesar de todo no van a dejar nunca de pensar en hacer dinero y de cagarse en los giles que le compran sus juegos. Y hablando de cabezas de termo, vamos a cerrar la morcilla con una de un loro que tenía un cuchillo escondido en su laptop gamer. Sí señores, así como lo escuchan. La TSA el 11 de noviembre arrestó en el aeropuerto de Richmond, Virginia a un tipo que había escondido un cuchillo en la carcasa de su notebook Gigabyte Aorus. En un intento de entrar con este cuchillo a Estados Unidos sin declarar, al pasar por la máquina de rayos X, el agente de control de seguridad vio algo raro dentro de su notebook gamer. Al pararlo, pedirle su bolsa y abrir la carcasa de la notebook, encontró que, efectivamente, pegado al costado interno tenía un cuchillo de doble hoja. Momento en el que el loro aprovechó para hacerse el dolobu y negar que ese cuchillo fuera suyo. Si bien este tipo no irá preso, le va a tocar ponerse con una buena tarasca por no declarar que ingresaba dicho elemento. Las multas por contrabando de armas filosas van entre los 390 y 2250 dólares si se ocultan de forma ordinaria, supongo que en un bolsillo. Pero si se esconden de forma extraordinaria, Dios sabe que quiere decir eso, la multa va desde los 5320 hasta los 10700 dólares. Yo que él la declaraba y si quería lastimar a alguien en Yankeelandia, con esa guita me compraba una bazooka. Total que en un Walmart o en un Walgreens, con la compra de un yogurt con cereales, te regalan un arma. ¡Gracias!